Música Siete hombres de edades comprendidas entre los 25 y 44 años fueron detenidos el pasado viernes en el sector de Playa Piñuelas en Osa como sospechosos del delito de tráfico internacional de drogas Esas personas fueron identificadas con los apellidos de Corella Villalobos de 34 años Monge Trejo de 25 años Díaz Castro de 39 años Navarro Garro de 44 años Jiménez Morales de 27 años Sánchez Cascante de 32 años Todos costarricenses Y también un colombiano de apellidos Calderón Bejarano de 33 años De acuerdo con el deporte preliminar los agentes judiciales recibieron información confidencial Donde les indicaba que en la mencionada playa al parecer se observaban movimientos extraños de unos sujetos y unos vehículos Que podrían estar relacionados con tráfico de drogas Los investigadores del organismo de investigación judicial de corredores Organizaron un operativo por lo que se trasladaron a dicha playa pasada a las 5 de la mañana del viernes Logrando detener en ese sector a los siete hombres de los cuales seis son costarricenses y uno colombiano Además en el lugar decomisaron dos carros 4x4 Los cuales fueron trasladados a la sede de la OIJ de Osa Donde les realizaron la respectiva inspección Siendo que en total decomisaron tres armas de juego tipo fusil de asalto Cinco pistolas calibre 9 milímetros Así como más de 3 mil dólares de dinero en efectivo Y 30 bultos conteniendo droga tipo clorhidrato de cocaína De los cuales se extraerían 885 paquetes sumando un peso de más de una tonelada Finalmente los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público Para que se determinara su situación jurídica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!